Bueno, Silvia, gracias por recibirnos en Lizarte. La verdad, uno viene acá y no se quiere ir. Es hermoso todo lo que hay. Contanos. Hola, Vale. Sí, la verdad que sí. Estás en Lizarte, en mi espacio de arte. Silvina Lizazo y yo estamos a cargo de Lizarte. Y bueno, mostrarte un poco los trabajos de las alumnas que en este tiempo estuvieron haciendo. De paso una invitación para acercarse a bordar, a conocer lo que es el bordado y mostrar las distintas técnicas. Yo explico todo. Desde que empiezan, la relación que tiene la tela, el hilo, la aguja, todo. Me gusta que trabajen con tela de calidad porque los bordados, la idea es que perdure. Así que vamos avanzando también en conocimiento porque no necesitas conocimiento. Y por lo general me organizo así en distintos niveles. Nivel inicial, avanzado, intermedio, 3D, puntos tejidos. Bueno, en principio, ese camino de mesa con ese almohadón es tuyo o de una alumna? Contanos. Bueno, acá el 80% me lo acaba de ceder, me lo prestó Nelly Darraú. Es mi alumna, ella sigue todos estos años, ya son cuatro años que está al lado mío y me acepta todos los desafíos. Y es muy prolija, ella borda desde los ocho años. Así que yo la verdad que me siento feliz de compartir con ella. Porque hago a domicilio, le llevo las tareas a domicilio. Y es facilito para que ella no deje de bordar en todo este tiempo también de pandemia. Estuvo con la cabecita ocupada, así que la idea es aportar desde donde yo puedo, haciendo algo tan lindo. Bueno, los colores, las combinaciones y los hilos, ¿son distintos? Siempre, ellas van, los puntos son similares y después iban cambiando de hilo, aguja, distintos tipos de lanas, distintos tipos de puntos y distintos tipos de agujas. Porque están trabajando hasta con tres tipos de agujas. Este año hicieron una técnica, estoy mostrando por ahí lo que es la alfombra, punch. Alfombra es un seminario que se hizo. La verdad que se engancharon muchas alumnas porque fue un desafío también a la hora de bordar una alfombra que, viste, que son costosas. Y hacerla vos con un diseño tan simple, lineal, es animarse. Aparte, la técnica te queda, la aguja te queda para vos, que te podés hacer un montón de cosas, tapices, bolsos. Y aparte, como siempre digo, que también bordando podés hacer hasta un ingreso extra para la familia. Es increíble lo prolijo que son estos trabajos. La verdad que si uno entiende perfeccionamiento puede decir que es así. Además, las técnicas, además vemos que sobresale la textura. Realmente hay una variedad interesante en esta propuesta. Creo que nunca se termina de aprender, ¿verdad? No, no, eso es lo que tiene el bordado, es muy amplio. Y estamos también enseñando distintas técnicas de distintas culturas. Hemos empezado con el bordado, yo inicié con el bordado mexicano. Bueno, y después, sí, 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 que era tendencia y que sigue siendo. Ahora se intervienen muchas prendas. Y bueno, y así continúo con las técnicas. Como te digo, me van aceptando y van conociendo, porque la idea siempre es, como yo le digo a las alumnas, que vayan aprendiendo cosas nuevas. No me gusta quedarme con el bordado, o sea, con el mismo tipo de punto todo el año. Si bien recién te diste cuenta de lo que sobresale de la tela, porque son puntos en 3D. Y me lo han aceptado bastante bien, así que la prolijidad también es importante. Eso se va aprendiendo de a poco. Y después agregan su impronta, por ejemplo, como ves que tienen la terminación en crochet. Así que hay mucho de ellas también. No es solo lo que yo enseño, sino que ellas también han pasado y va a seguir pasando, que aparecen puntos nuevos. Qué delicates en tu remera, ¿eh? Eso tiene sello propio. Sí, el grupo de alumnas tiene la misma remera. Somos un grupito que tenemos la remera blanca y está abordada por nosotras el diseño y todo. Así que, no, estoy feliz de compartir con ellas porque es un momento nuestro venir a alisarte a las horas de bordado para distenderse, para interactuar. Lo social hace muy bien socializar. Así que tenemos historia, las risas acá no faltan nunca. Problemas tenemos todos. Entonces la idea es cuando vienen a alisarte, dejar a un costado un rato y disfrutar. ¿Es caro? No, no, no. Muy accesible. La verdad que es muy accesible en la cuota, está incluido todo. Yo tengo todos los materiales, no tienen que salir a buscar, tienen que acercarse. Me consultan, los seminarios por ahí es lo único que tiene, que son tres horas intensivas para la mujer que no tiene tiempo. Se lleva una técnica nueva con todos los materiales y es accesible, como te digo. Se pueden acercar y, bueno, que conozcan alisarte. Recordamos, días, horarios, dirección y vías de contacto. Elisarte está en French, Misei 82. Estamos los días jueves y viernes. Me pueden contactar, siempre está el teléfono publicado en mi página. Y en el Face, Instagram tenemos todo. Y también estoy haciendo clases virtuales, así que es muy amplio. Me pueden encontrar. Bueno, es un fuerte, importante esta propuesta porque es como que está de moda también. Es impuso muy bien. Tiene muchas alumnas, muchas seguidoras. Ha incorporado más horarios, más clases, más modalidades de clases. Pero también acá funcionan otras cosas. Sí, elisarte es. Tenemos el profesorado de dibujo y pintura, que está a cargo de la profesora Silvina Lizazo. Y Graciela Smith, que también se encarga de los chicos. Es muy amplio. Tienen distintos tipos de técnicas. Ella también está haciendo, no solo la pintura, sino que también con mosaiquismo. Es muy amplio. Por eso digo, tenemos página. Es cuestión de entrar, de mirar, porque yo por ahí todo lo que es tecnicismo en dibujo y pintura estoy ahí limitada. Así que, pero está la página, figura ella. Increíble todo lo que hay acá. Divino. Sí, también esto de que hablamos por ahí de calidad. Nos gusta todo lo que se llevan a casa, tanto la pintura como el bordado. Porque la idea, como te decía, que perdure, es hacer las cosas bien. Así que, la verdad que tenemos un grupo de alumnas, tanto como de Silvina, como las mías. Estamos muy agradecidas porque, de verdad, vamos llevando. Es llevadero la enseñanza y a la vez ellas cómo van aprendiendo. Muchas gracias, Sil. Y recordemos, la dirección, este espacio espectacular, que además, bueno, tiene todas las comodidades. Incluso, por ejemplo, estos días de temperaturas tan elevadas, calorcito. Bueno, acá está todo refresquito, impecable. Sí, Lizarte tiene eso, que es ambiente climatizado. Las clases son personalizadas. Así que, bueno, está bueno cuando viene un grupito de amigas y que se acerquen a Lizarte. French 1682. Y si no, May Bordado. Y si no, May Bordado.